los preparamos primer asalto pie con pies trabajamos distancia a rota 3,2,1, tiempo 2 minutos distancia a rota chicos vamos a trabajar la movilidad la movilidad va a la frente la movilidad la movilidad la movilidad vamos a estar en el bar la movilidad ¡Gracias! 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 ¡También lo del compañero! ¡Ahora! ¡Ven que dormir para la boca! ¡No es un momento, no es el que hay que ir a la boca! ¡No es el que hay que ir a la boca! ¡No! ¡No! ¡Ven que ir para los cinco segundos! ¡Vamos a ver que están dos minutos descansos de treinta! ¿Qué hacemos? ¡Fibre! ¡Y tres! ¡No podemos ir pasando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ ook! Fed es el coño mejor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa con los chicos? 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 ¿Qué pasa con los chicos?